Buenas, este es el juego de Subnáutica Yo lo he conocido a través de un youtuber que es bastante bueno, que es Luzu Luego me lancé a buscar vídeos por youtube Y al final me ha animado a probarlo La verdad es que no me arrepiento para nada Está bastante bien Se trata de un survival Y de momento no hay jugadores, solamente vas tú, por lo menos que yo sepa Estamos en modo supervivencia La historia va más o menos de que vas en una nave espacial Tiene un accidente desconocido A lo mejor en la película de Ale Y la nave cae A un planeta que no sabemos absolutamente nada Formas de vida extrañas Con la suerte que, bueno, por suerte, en teoría Caes en el mar, con lo cual no te matas Pero estamos en mitad del mar Así que tenemos que recorrecer materiales de toda la zona Para ir reconstruyendo la nave que se ha roto Y haciendo recursos para mejorar nuestra existencia en ese lugar E intentar pedir ayuda Aquí está la nave de salvamento Por la ventanilla se ve la nave espacial En la que estábamos, que explota Y ahí vamos cayendo En una podresa de salvamento Mal rollo Y así empieza la historia Con un cardenal en la nariz Estamos inconscientes, nos hemos levantado La cápsula de salvamento está ahí incendiada Y aquí empieza la cosa O nos quemamos o apagamos el fuego Seguro que está consumiendo aire Y así nos quedará mucho tiempo Cogemos el extintor Y ahí Puede quedar largo del vídeo Esta es nuestra tarjeta Con la que controlamos el inventario La nave nos va contando cosas Tenemos una especie de Historial de las criaturas que vamos conociendo Las recetas que vamos aprendiendo Etcétera, etcétera Esto de la derecha es la equipación Que ahora mismo no tenemos nada Se puede poner bombonado de oxígeno Aletas para nadar Y un traje que es lo que es el cuerpo El casco y los guantes Estos son los planos Las cosas que vamos descubriendo Estos grises son los que no hemos descubierto Hay un aparatito A ver si lo encuentro Es un escáner Este de aquí Con esto vamos escaneando objetos Que han caído en nuestra nave Y vamos descubriendo estas retas poco a poco Aquí son los logs Lo que nos va contando la nave Por si queremos que nos repita algo Lo que pasa es que claro No lo va contando en inglés El texto está todo en español Como veis Pero las voces no Esto está roto La radio está rota Tengo que repararlo Vamos a dejar esto Que tengo en la mano Ahí Esto es una especie de inventario Chiquitito de la nave Dejamos esto Nos llevamos una tableta de comida Estas botellitas de agua Hay que conseguir más Porque no tenemos nada Eso es todo lo que tenemos Dice Usa herramienta de reparación No tenemos herramienta de reparación ¿Cómo se construye la herramienta de reparación? Aquí está Herramientas Te dice Le damos magnesio Polvo de pez crash Y titanio Vale En magnesio Se consiguen recursos Y te dice Magnesio ¿Dónde está? Aquí Necesitamos tres depósitos Son bastante difíciles Así que Tenemos algo de inventario Con estorbe La comida No la vamos a comer Ya conseguimos más Vamos a subir arriba Achar un vistazo en la zona Y esto es lo que nos encontramos Nuestra nave Pachurrada Y agua Hay dos formas de salir a nave O por abajo Pero ahí vamos a estar por arriba Chaca Chaca Vamos a empezar a buscar Primero necesitamos para una batería Dos cositas de estas Dos hongos de ácido Porque el ácido es para las baterías Saben todos que las baterías funcionan Va a ser una Una reacción química Entre un ácido Y un metal Estoy mirando A ver dónde puedo dejar Qué mal sitio Me ha dejado Pues muy mal Muy mal Porque a mí me gusta Como no te caben los materiales En ninguna parte Yo lo que hago Soltarlo cerca Del suelo Pero en un sitio Pero como está todo Pues está abajo Pues me Ah Jovio el tema Vamos a ver Uy mira Aquí Vale hombre Esto es un trozo de la nave Que lo fundimos Y sacamos Uff Uy A ver Es que está todo puesto abajo Entonces los materiales Con nosotros no solo ruedan Y si está puesto abajo Pues rueda hacia abajo Y se va todo en materia A hacer puñetas Este pececito Con esto conseguimos Agua Estas ampollitas Lo que tienen dentro Son minerales Necesitamos cobre Y plomo Me voy a quedar sin aire Sube, 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 sube Un cobre Perfecto Básicamente lo que más nos interesa Es encontrar un diamante O cobre En este momento Cobre y plomo Tanto profundiz Las ampollitas Aquí Se ha ido Se ha ido Vuelve Está diciendo básicamente Que la nave Está a punto de explotar Así que vamos a ver ¿Cuánto tenemos de inventario? Vale, perfecto Antes que tenemos que buscar Más cosas Estaba en mi cueva Aquí Esto es titanio Pero bueno Esto es un pescadito Mena que Mena que Mena que Que cuando lo metemos A la máquina Sacamos del agua Purificada ¿Quiere volver? Vale Y como no tenemos recursos Pues nos hace falta Lo voy a meter Lo mismo Con un poquito de oxígeno Porque me voy a quedar Más tesa Que la mojada No Vamos por la ampollita De fuera Se conseguimos Contra Plomo bastante Y cobre Y ya sería Un éxito total Si encontramos El diamante Aquí hay unos peces Muy grandes Y con muy malas pulgas Que te intentan comer Bocados Y hay unos parásitos Muy raros Que se te enganchan A la mano Y empiezan A quitarte vida No tengamos prisa Pero por el vídeo Por el vídeo Que si no se hace muy grande Ya he aprendido A pausarlo Con este programa Que le gustaría Vuelve a cobrar Así que intentaré Hacer los regresos A la nave Los pondré en pausa Y llegaré directamente Vale ¿Qué pasa? Es que va a explotar Quiero que salga Bueno Vamos a ver Con el tema de inventario Lo que le voy a cobrar No veo más La lástima No encuentro sal Salga Es como un cristal blanco Parecido el cuarzo Pero aplastado Sin pinchos No veo Esos cuarzo ¿Ves que es eso? No, es cuarzo Oxygen Que pena No encuentro Ni un triste Patético Cristalito De sal Inventar Un poquito Pero si Vamos a flotar La nave Vamos a flotar Vamos a flotar La nave No sé si vamos a abrir Pero por probar Y ahora es cuando se vuelve La agua radiactiva Hay zonas que cuanto más cerca Están de la nave Pues más radiación hay Porque se supone que han Fundido los núcleos de fusión De la nave Y haréis radiación Por toda la zona ¿Ves? Siempre provocamos Catastrofía ¿Y dónde vamos? Caemos en otro planeta No pasa nada También lo podemos contaminar No problem Se está haciendo de noche Ahora no vemos Un carajo Si es lo que quería Ahora mismo ¿Dónde está mi cápsula? Mi cápsula está aquí Y yo tengo que depositar Que venía gracias a mí Digo esto ¿Qué me vas a hacer? A ver Un lindo pececito Pues ahora no vemos Absolutamente Nada Si ponemos Si ponemos De aquí Se va a rodar Hacia ahí abajo Todo rueda Hacia allí Aquí Se va a ir a la cueva ¿Y la cueva dónde irá? A ver Los aerosacos Lo convertimos en agua Vamos a empezar por ahí Y así como conseguimos el agua en este planeta Se puede conseguir más Agua desinfestada Agua Libre de microorganismos Y conseguimos lejía ¿Y lejía cómo lo conseguimos? Lejía con sal y coral Pero es que no sabemos conseguirle coral todavía Bueno, de momento vamos a sacar el aire, saco agua Y lo que ha hecho todo No tenemos comida Y no tenemos que gastarse A ver, los materiales Hemos traído trozos de metales de la nave Como rotos Y se los convertimos en estas piedras negras Si necesitamos el lingote para construir Esto de aquí abajo, el lingote de plástico de acero Que todavía no sé para qué sirve Más adelante Pues con 10 te construimos Nos vamos construyendo Esto que es la energía Se va renovando rápidamente Conforme salimos de la nave Hace cosas Que no tenemos que preocuparnos mucho Vamos a hacer la batería Aquí tenemos los materiales Y el cobre que no sabemos ahora mismo Para qué lo vamos a ampliar Así que lo dejamos ahí Mira, ahí te tenemos para hacer el escáner Perfecto Con este aparato es con lo que escaneamos Cosas de nuestra nave rota Por ahí por el fondo Y vamos consiguiendo nuevas recetas No hace falta construir la herramienta Para reparar la cápsula Necesitamos magnesio El pez de crack lo que nos encontramos Cuando se haga de días Que ahora mismo no vemos un carajo Y el magnesio es complicado Porque te pide Este Tres trozos de sal Y ya no es difícil encontrar uno Imagínate tres Así que vamos a dejar El lingote El plomo Que es lo más difícil Ahí lo he dejado Ahí Guardado todo Aquí está Tommy Vamos a poner un poco de agua Y vamos a dejar lo que quiera Ahí Esto lo llevamos Perfecto No haría falta Que se haga de día Por ejemplo Creo que es de noche Bueno, vamos a ir Aprovechando que de noche Que lo único que podemos hacer Es ver pescado Pues quisiera ver nada Pues vamos a ir a por Comines Y por agua Esto parece muy majo Pero los que mejor valen Son los del ojito Ven aquí Miron Puñetas Vale, estos peces que se dan Miron Son de todos los que hay Los que más Alimentarán en el momento Estos son las Aerosacos Que no los conseguimos El agua en el momento Como no podemos ¿Qué pasa? Uy, uy, uy Vale, vamos a coger Lo de aquí ¿Dónde ha ido? Si no se ha escapado Quiero de noche Lo único que va a ser Un apetito Vale Eh, vuelvo aquí Vale Vale Otro No sé Mira si está haciendo Un apetito Vamos a ver Vamos a ver Para esto Si voy a descarre Viene aquí Viene aquí Viene aquí Lo usamos en criaturas En corales En cosas Y llegan De todas nuestras naves ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Nos morimos? Vale Vale, vuelvo aquí No importa que se nos corte el rayo Porque es como si se acumulara en la máquina Manteado los datos a la hipodesta A la pod Y ella intenta encontrar recetas y cosas Utilidades para esta forma de vida Hay una que es una moradita Esta que me da un lago Esa, esa, esa Que también le gusta Ortiga venenosa Si la mota Podemos ver los datos Como sacado Esta de aquí también Palmera azul Y la pod Va examinando los datos Intentad Me Me Muero Uy 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 Que poca falta Vamos Vamos Pues Esta falta Esta transformada De vida No No sé Si la mente va a que sirva Pero ahí O sea Vamos Que son las que he encontrado yo Vamos Pero a ver más Ahí tenemos más peces Aunque se corta muchas veces Pero no pasa nada ¿Ve? La Acatá Dejó el boomerang Acatando datos Hay una especie de Muerza rara Que por ahí flotando Que hay que hacer casa de frente Porque si lo hace desde trasera Lateral Se asusta Y es como los polpos Le escupe un veneno por el trasero De polo amarillo Porque te quita vida Te mata Ahí está Ahí está Ahí está Mira los pecesitos Cacho perro Estoy esperando Comerme También se puede examinar Pero no tengo ganas de verlo Vepa Esto sí Estas cosas Estos son trozos de la nave Que están rotos No te los puedes llevar Como los otros materiales Pero te van dando datos Para montar nuevas piezas No se lo ves Ah vale Las vidas Las venenos Mira Esto también se puede examinar Y para arriba Que no tengo aire Lo sé Lo sé Lo sé No te estreses Allí está La Mursa Esa rara No Me hace muchas gracias Acabé por el trasero No 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 Aguanta con el culo Te casca el culo Y te dejaré No A ver No me pongas más el culo ¿Por qué me ponen el culo? No Ahí está Lo tengo Vámonos Uy 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 Lo he tirado por ahí Aquí Otra cosa que hay aquí O sea No, veo lo que no está saltado de abajo Vale No me he hecho el chuchito a ver, verdad Vale, no vamos para nada Lo que queremos para nada no quiere decir que no podamos Ay, mira, eso sale De esto necesitamos tres Que se parece mucho a cuartos pero sin pinchitos O link con el oxígeno Que me estresas No voy a dejar peces pero estoy buscando la fruta varilla Es material interesante Una forma maría que esté libre de bichos De peces malvados Vale, coge, 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 coge Oh, le cae, le cae, le cae el oxígeno Oh, 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 oh Que no llegamos Ah, inventario Amor Bueno, vamos a ver Corta ese poquito Corta ese poquito Para que se haga el vídeo un poquito más corto Vale, hemos llegado Vamos a ver si lo sube Vale Ahora montamos la goma de silicio Con las semillas amarillas El lubricante no se ha dado para usar ahora mismo Así que de momento Vamos a hacer solamente goma Los peces de saco Que hemos empodrado Ahí los sacos Y los peces de milones Ya tenemos la almuerza Bueno, tenemos la aleta Ya tenemos la aleta Vamos a tomarnos el agua Y un poco de comida Lo que nos falta es Esto de aquí Las bombonas Vamos a ver Que están ahí A ver Que les estamos Las bombonas Ahí, jolín Estamos Vídeo Tenemos vidrio Vamos a dejar esta aquí Vamos a dejar esta aquí ¿A dónde era? ¿A dónde era? A ver A ver ¿A la caída? No, aquí no puedo poner Nuestra almacén Externa Vamos a ver A ver En teoría hay que poner las cajas Esto parece un agujero Estoy buscando una zona Que no tenga rampas Para poder tirar cosas Y se quedan ahí acumuladas Pero es que está todo en rampa Esto a lo mejor Esto a lo mejor Sí, verdad Si no es Vale Sí Esta sí Tiene dos Sí No, 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 no Oxygen Uy No se han sido las piedras Pues sí Que Vamos a ver Ahí tenemos cristal Vale Vale No sé qué pasa con el cristal Solamente quedado uno Qué raro Ahí tenemos un cristal No te digo Si es que Oxygen No, 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 ya queda para abajo Ahí se queda ¿Ves? Mira que haya rampa Entonces se gira No, mira, ¿ves? ¿Se habrán caído por aquí o qué? Sí Pues no, sí No me sirve Tiene que ser un sitio parado Hay un patrón que se haya perdido alguna Son muy fácil de conseguir Pero Me fastidia que no puedo encontrar ninguna zona donde meterlas Ahí está el hip-hop Y esto tengo aquí lo que he puesto No pasa nada Qué fastidio No te compone cosas Está todo en rampa Mira, ahora me parecen las piedras ¿Ves esto? Te digo, si es que se ve muy rara Ahí está ¿Dónde está mi voz? Oxygen Sí, sí, sí Ya lo sé Vamos a ver Vamos a ver Necesitamos el vidrio Vale, vamos a hacer montaje ya Creo Vidrio Vidrio Y titanio Jolene Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Hombre Tenía que hacer vidrio Dos piedras Me han pedido ¿Cuántas me llevo? Una Y dos ¿Ves? ¿Dónde está mi la vez? Ya tenemos tanqueos Ahora pasamos de 45 segundos a 75 Aquí tenemos nuestra bombona ya colocada Vamos a derretir las piezas esas que me he encontrado Y conseguimos más bolita de titanio La que estamos Nos cargamos el vidrio Vale, tenemos la bombona y las aletas ¿No? Nos faltaría el traje Y el cuchillo No tenemos cuchillo Vamos a ver Ya, la venta Cuchillo necesita goma de silicio Tenemos con más silicio Sí ¿Me puedes hacer un cuchillo? Sí Pero ya podemos hacer la otra Casi seguro El traje es este Y te pide malla de fibra Que con el cuchillo podemos cortarla Y plomo Dos de plomo Vale Dos plomo Sí Tenemos 12 plomos Perfecto Me sigue faltando sal Muy mal Voy a dejar el video aquí Vale Ahora tenemos más Oh, no Se ha vuelto de noche Ahora no veo ni lo que pienso Voy a dejar aquí las cositas Y lo que voy a hacer es cortar el video un poquito Hasta que se haga de día Porque si no no vemos nada ¿Vale? Bueno, ya se ha hecho de día Ahora vamos a poner Esa especie De malla Vamos a localizar Algas enredaderas Se ha vuelto En un poco de dirección Aprovechado He cogido de noche Los cuantos pecesitos Las plantas Mejor que las dejamos aquí Para que las plantas Enredaderas Hay mucho espacio Allí están Aquí las plantas de allí Hay que cortarlas Con un cuchillo Este de aquí Que por eso Hemos fabricado antes Vaya hombre Tiene que haber uno Coger aire A ver si es por aquí No hay ningún perro Ahí está Todo feliz Venimos a por fibra Básicamente Venga Corta 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 ¿Está muy espacioso? Respira un hueco Vale Vamos a poner Este de aquí Vale Estás viendo Que me dos huecos Uy La guardamos aquí Nos ha visto Vámonos Vámonos Corre Ay Creo que nos vamos a faltar Nos sigue faltando Cristal Puñetas Los cristales No he encontrado ninguno Vamos con prisa Vale Vamos con la enredadera Con eso conseguimos Esto Mario de fibra Vamos con la enredadera Vamos con la enredadera Vamos con la enredadera Volvemos al traje Y ahora, ya tenemos un traje Antirradación Significa que nos podemos acercar un poquito más a la nave Que hay mejores materiales El traje nos da el cuerpo Casco y guantes Nos faltarían los microchips Pero no tenemos esas cosas Son lujos Me sigue faltando la herramienta Titanio Tenemos magnesio Lo que nos falta Y el polvo de garra De pez garra Pez crash Bueno, vamos a ver Dejamos cositas Que no queremos perder Vamos a intentar ir Esa es la misma Si tenemos suerte Encontraremos cristales Eso que es No Vamos a subir Por eso normalmente está cerca de La nave Ahí Vamos a parar algo No Vamos a dejarlo en cristal y contentemos Necesitamos los peces esos Los que están dentro de cuevas Aquí no hay Aquí no hay Vamos a dejarlo un poco Vale ¿Ves esa cueva ahí sospechosa? Podría encontrar esas peces No Qué profundo está esto Esto se nos va a interesar A ver si no vamos a poder salir de aquí Se está poniendo muy oscuro Por lo menos no me doy sospechosa Por aquí Es una zona que vamos a poder coger A la cosita Vale Ahí hay trozos de la nave Que nos acercamos Podemos a lo mejor Analizar algún trozo No Esto no Este sí Y de aquí sacamos las recetas ¿Ves? De aquí es Deslizador submarino Son en cajas rotas como esta Ahí hay una Deslizador submarino Plano desbloqueado ¿Ves? Vamos a ver Más cositas Aquí no veo Pero me da tiempo Sí Bioreactor Otro plano Lo que ya hemos encontrado Los convierto en madera Directamente 30 segundos 30 segundos Sí, 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 ya lo sé Creo que las burbujas de esos corales Me permiten estar más tiempo abajo, ¿verdad? Vamos a probarlo, vamos a ver ¿Dónde está el coral ese abajo? Ahí está Nos quedan 51 segundos ¿Eso cómo va exactamente? Sí, ¿ves? O sea, te puedes quedar aquí casi infinito A ver, vamos a buscar No necesito nada a uno este lo que ha dado sin huevo que he visto por ahí en alguna parte, madre mía que no veo nada madre mía que no veo nada si, lo sé, pero había un coral de esas ahí uy, dios mío lo que viene por ahí qué es eso estoy subiendo vale pues seguimos buscando el pecesito que explota, que le han dado un huevo en lugar de la coquería y cristales no lo voy a ver visto se cae desnuevo espalda aquí estoy muy pegado no hay que parar oh, mira, es un procesal hay que cogerlo sí, sí, sí sí, sí, sí ahí hay otro no sé qué volver a bajar porque está sabiendo de que está está muy lejos de arriba está muy lejos de arriba ah, por el mío metal hay un pecado de esos asesinos o no no hay que ir como esto que se da Mira que hay las torres Aunque parece que soy el Bajos No se puede examinar No, no me había dicho Y el Bajos Eso Dios mío, que gozada Cuanto cristal Estoy haciendo de noche Pues yo no puedo mirar nada más Voy por esto en pausa Y voy por la nave ya Vale, hemos llegado al nace Tenemos magnesio de sobra Creo que lo he encontrado en la zona de radiación Vale, un poquito más de magnesio Necesita polvo de pez crash Uno Eso creo que tenemos por aquí Uno ¿En serio? Lo he perdido Vale Dejamos un huevo que hemos encontrado Deberíamos quitar una cosa Vamos a sacar dos potesitas de agua Y la potita esta Dejamos esto Y el polvo de magnesio Vamos a hacer más el agua Y esto Entonces nos falta el polvo del pez crash Que desastre Lo hemos hecho de noche Dejamos ahí eso Bueno Hemos encontrado por fin Un pescadito Esa pot Esa pescada Ahí se sale No hay dicho Qué mala Se me ha dejado eso Este que ha dado Un huevo No, no sirve Necesitamos que dé Polvo de pez De estos Explosivos No veo otro No veo otro Lo he escuchado Cabrito Ah, patita Sí Nos quedamos sin aire A ver si Conseguimos encontrar el camino de vuelta ¿Está bien por aquí? No sé A ver si es este Y tiene polvito Sí Ahí está Es que si el peta se queda en y no lo destruye Ya nos quedamos sin nada Madre mía Más adelante Parece que podemos incubar esos huevos Supongo que se podrán crear Aquí está Vamos, vale No he dejado nada Muy mal Bueno Ya tenemos el polvito Sí Ya tenemos el polvito